Y nos vamos con la próxima charla. Así es, ustedes ya saben que se dice que el retiro de Joe Biden de la carrera presidencial en los Estados Unidos era una cuestión de tiempo, luego de recibir varias presiones, pero sobre todo presiones de su propio partido durante semanas a raíz del mal desempeño que tuvo Joe Biden en el debate presidencial contra el republicano Donald Trump. Después del anuncio de que se bajaba, Biden apoyó formalmente a su vicepresidenta, Kamala Harris, que corre con cierta ventaja para ser electa como la candidata formal dentro de la Convención Nacional del Partido Demócrata y buscar así vencer a un Donald Trump que está fortalecido después del atentado que sufrió semanas atrás. Así que para hablar sobre todos estos condimentos recibimos ahora a Darío Klein, periodista, colega y sobre todo corresponsal de la CNN en Uruguay. Muy buenos días, es un placer tenerte acá, Darío. Bienvenido. Bienvenido. Un honor estar con este panel de periodistas tan buenos y lo digo con toda honestidad. Bueno, igualmente para nosotros. Muchas gracias. Leía tu Twitter que hace unos días pusiste que era una cuestión de tiempo justamente que se baje Joe Biden. Me pregunto si se tardó demasiado en tomar la decisión, sobre todo por lo que condiciona en formar un candidato que gane fuerza para ganarle a Trump, ¿no? Pero bueno, empecemos con tus reflexiones que siempre son interesantes. A ver, la decisión que toma Biden es histórica, ¿no? O sea, sí, se puede decir que tardó demasiado en cuanto a que se lo venían pidiendo, sobre todo después del debate, ¿no? Del debate fallido que tuvo con Donald Trump. Un debate que habían propuesto los propios demócratas para tratar de disipar todas las dudas que había en torno a la candidatura de Biden. Salió mal. ¿Salió mal o salió bien? Hay que ver. ¿No? Hay que ver cómo termina esta historia. Salió mal para Biden, claramente. Un Biden que creía que él era... De hecho, a ver, uno de los grandes temas acá, yo que estoy acá como periodista, tal vez, no sé, como analista, lo que viene pasando en Estados Unidos, en la política estadounidense, desde la irrupción de Donald Trump, es que todos los analistas, todos los periodistas, se han venido equivocando año tras año, día tras día. O sea, primero parecía imposible que Trump ganara, ganó. Después que... La primera, ¿no? Las elecciones contra Hillary Clinton. Después, cuando Biden asume, se suponía que Biden iba a ser un candidato de transición. De hecho, él se vendió de esa manera, que iba a estar un periodo, que era para recuperar la democracia en Estados Unidos, la institucionalidad en Estados Unidos, y que después iba a dar paso a, tal vez, a Harris, que era su vicepresidenta, que de hecho, por eso también se puso mucho hincapié en quién iba a ser el vicepresidente. Sin embargo, después Biden, durante el camino, decide continuar, decide volver a postularse, porque él decía, y le creo, que él creía que era el único que podía ganarle o volverle a ganar a Trump. Que era necesario postularse porque estaba en riesgo, otra vez, eso que él pretendía cuidar, que era la democracia de Estados Unidos. Entonces, queda... Se equivocan nuevamente los analistas, nos equivocamos de nuevo todos, Biden continúa en la carrera electoral, los demócratas, nadie se anima a decirle, evidentemente, al presidente de Estados Unidos que se retire de esa carrera la reelección, pero esa etapa de Times que todo el mundo vio, que decía panic, pánico con Biden yéndose después del debate, marcó un momento, un momento histórico en el que todos los demócratas entraron en pánico y que no. Esto no es solo que podamos perder, es que podemos perder mucho más que una elección. Vos decías, si salió bien o salió mal en función de cómo termine la película, ¿por qué pudo haber sido propiciado el volantazo a tiempo? Que de no haber existido ese debate fallido, quizás Biden hubiese seguido siendo candidato, no se hubieran alentado todas las dudas que se terminaron alentando y quizás terminaba siendo el candidato y ahí la película era más difícil de... Porque ahora los republicanos tienen que reordenar su campaña, que era una campaña que ellos tenían pensada de algún modo en el futuro, es decir, en el futuro quiere decir cómo podía llegar a ser Biden como presidente, en un liderazgo con todos los problemas cognitivos, dubitativos, etcétera, etcétera, y la van a tener que enfocar un poco más en el pasado, es decir, en lo que fue Trump como presidente. Van a tener que cambiar su estrategia probablemente y bueno, y el hecho de que se haya hecho ese debate antes de tiempo, de algún modo les da tiempo a los demócratas de preparar esta nueva candidatura. Ahora, hablábamos de los errores del periodismo, hay otro error o tema en el cual se está cuestionando el periodismo, que es el siguiente, parece claro que esta decadencia de, no sé cómo llamarla, cognitiva, intelectual, o bueno, no estar en condiciones de disputar un nuevo periodo de Biden, estaba clara para los periodistas norteamericanos desde hace, había signos muy evidentes desde hace meses, y nadie lo decía explícitamente con el, bueno, para no hacerle el favor a Trump de alguna manera, y eso pone en cuestionamiento el rol de los periodistas, porque el rol de los periodistas no es incidir en las campañas, por lo menos como yo lo veo, y ahora hay gente que se lo está cuestionando, ¿por qué no dijeron antes? ¿Y por qué hubo que llegar a ese debate? Que no sé si la gente que, yo no lo había visto y lo fui a ver, para decir, bueno, a ver qué fue lo que pasó, y cuando lo vi realmente me choqueó, porque hay momentos que Biden queda, parece una persona que no está en sus condiciones de no de ser candidato, de ejercer la presidencia. Sí, sí. O sea, a mi pregunta, regondeándola, es, ¿el periodismo falló también en informar lo que estaba, ocultó cosas en función de una campaña electoral? No creo que haya ocultado, lo que pasa es que eso está más en el terreno del análisis, porque las cosas que ocurrían con Biden se veían, estaban a la vista del público, estaban a la vista de todo el mundo, y además las redes de Trump, que tienen un mecanismo muy sofisticado de manejo de la información, se encargaban de volantearlo y difundirlo, al punto que uno ya no sabía qué era cierto y qué no, ¿no? Entonces, la gente se enteraba de cada vez que Biden metía la pata, cada vez que Biden se equivocaba de un nombre, cada vez que se olvidaba de algo, incluso le achacaban cosas que no, o que por lo menos generaban ciertas dudas. Claramente Biden tenía dificultades para moverse, ¿no? Como él dijo, es un hombre de más de 80 años y tenía dificultades, él aseguraba que eso no le impedía gobernar. Claramente, más allá de si le impedía o no le impedía gobernar, lo que está claro es que los demócratas hacían una conclusión de que le impedía ser un buen candidato y que estaba clarísimo que iba a perder la acción. Ahora, los demócratas, lo favorable para ellos, te pregunto a vos para que nos comentes, pero sería que se muestren como un grupo, una agrupación bien unida y parece estar bastante fragmentada, no solo porque se bajó Biden, sino porque la candidata natural, entre comillas, que sería Harris, no tiene el apoyo de todos de antemano, que ya lo salieron a decir, por ejemplo Obama, que no la quiere como candidata, entonces parece que ha estado bastante fragmentado. No, bueno, pero justamente lo que logró en estas últimas 24 horas Harris fue lo que los demócratas necesitaban. Para empezar, se armaron los demócratas, se armaron una planilla de Google, de esas de Google Drive, y reunió ya los delegados necesarios para hoy, se puede decir que Harris va a ganar la nominación del Partido Demócrata. Se suponía que iba a ser una convención abierta, va a seguir siendo una convención abierta, puede haber sorpresas, pero en principio ya tiene los votos necesarios para ser nominada. Que son la mitad más uno de los 3.900. Sí, ya tiene 1.700. Por eso, está ahí. Los rivales, aparte, que podían llegar a disputarle esa candidatura, todos le dieron su apoyo. Bien. Eso es también un paso muy importante. Tuvo, hoy los diarios hablaban de que ya reunió en 24 horas 81 millones de dólares, que es una, digamos, recolección de fondos de donantes histórica en tan poco tiempo. Y aparte, un tema muy importante que es que Harris recibe lo que se llama el baúl de guerra. Es decir, las donaciones que Biden había juntado hasta ahora, las hereda Harris. porque ella estaba en la fórmula. Si hubiera sido otro candidato que no hubiera estado en la fórmula, no era tan sencillo recibir ese dinero que ya está acumulado. Así que, y en Estados Unidos, en cualquier democracia, las donaciones son fundamentales, en Estados Unidos más. Y en Estados Unidos se explica que acá se mantiene en secreto. En Estados Unidos se sabe quién pone qué, cuánto y por qué. Y vos, perdón, ¿qué chances? Porque hablando de Biden y Trump, bueno, Trump parecía que tenía ahí como unas posibilidades, el tema del atentado también lo puso en otro lugar. ¿Qué chances le ves a Kamala Harris teniendo en cuenta un montón de factores? Que es mujer, que es negra, que es izquierda, que apoya el aborto, que apoya a los inmigrantes, que apoya el matrimonio igualitario y en una ciudad como la de Estados Unidos todo eso no es sencillo. Sí, va a tener que derribar, ya ha derribado varias barreras o techos, ¿no? Sería la primera mujer, ya Hillary fue candidata, pero bueno, si gana sería la primera. La primera mujer. Fue la primera vicepresidenta para empezar. Aparte, como decís, es negra, es asiática, aparte. También. O sea, sí, va a tener que derribar muchos prejuicios. Es verdad que Estados Unidos no es el mismo que hace ocho años cuando corrió Hillary Clinton. Hay más mujeres, por ejemplo, datos, más mujeres universitarias que hombres hoy en Estados Unidos. Bueno, las mujeres o muchas mujeres están indignadas con la decisión de la Corte Suprema de derogar la protección al aborto, la protección federal al aborto por la Corte Suprema, nombrada, tres miembros con una mayoría clara, conservadora, nombrada por el gobierno de Trump. En el medio estuvo el Me Too, todo lo que fue la denuncia abierta a los casos de acoso a personas muy notorias dentro de Estados Unidos. Hubo cambios en estos ocho años. De todas maneras, sigue siendo un país muy conservador y Trump, aparte, es un candidato muy misógino que lo ha demostrado. Cada vez que puede. Es la antítesis, digamos, en lo que representa. Se puede empezar a dar una campaña similar a la que se dio tal vez con Hillary Clinton. Con Hillary, claro. Trump que había, a mí me dio la impresión de que después de el ataque que recibió había como bajado un par de cambios en su retórica y empezó a llamar a la unidad y habló de que él no quería gobernar para la mitad. Cosas que nunca había dicho antes. Al revés, su discurso era muy polarizante. Vamos a ver ahora con Harris que aparte, como dijiste, fue la persona que se ocupó, una de las cosas que le asignó Biden a ella como vicepresidenta fue que ella se iba a ocupar del tema de la migración. Que es un tema que para Trump... Tema medular para Trump. Total. Donde hay muchas diferencias sobre todo retóricas. No ha habido, yo estuve viendo incluso los números de deportaciones y demás, no ha habido grandes cambios durante el gobierno de Biden a lo que fue el gobierno de Trump a nivel concreto de decisiones que involucren a los migrantes. Sí, se asignó una cuota de personas que podían solicitar asilo en Estados Unidos que Trump había negado. Pero después, más que nada tiene que ver con la retórica, pero no es menor el tema de la retórica. Trump llegó a decir que los inmigrantes estaban envenenando la sangre de Estados Unidos. O sea, un discurso que se podría asociar al discurso nazi, ¿no? Entonces, Bueno, la convención republicana tenía la gente con cartel que se ha deportación masiva, ¿no? Sí, claro, bueno, que es una de los esloganes del trumpismo. Ahora, ¿qué podemos decir profundizando en eso de cómo ha sido Kamala Harris como vicepresidenta que me imagino que es el antecedente más notorio sobre el cual se va a pulsar por el lado de los demócratas o por el lado de los republicanos? Vos decías, Biden llegó como un candidato de la transición, entre otras cosas se podía prever que Kamala Harris iba a tener cierto protagonismo y que eventualmente iba a terminar siendo la candidata de esta elección, eso finalmente no se termina dando, Biden elige ir y ella entonces termina relegando un poco ese protagonismo ante el candidato de la reelección, ahora eso cambia y se ponen los focos finalmente sobre ella, ¿qué vamos a encontrar cuando se empiece a indagar sobre su accionar como vicepresidenta? Bueno, ahora ya empezó de hecho la campaña negativa de los republicanos hacia Kamala Harris, que claro, que el hecho también de que ella no haya sido la candidata original de los demócratas también tiene que ver con que su desempeño como vicepresidenta no fue por lo menos muy notorio y no fue muy aplaudido, entonces de algún modo ella tampoco era la candidata evidente y no era una persona muy popular y esa popularidad la va a tener que empezar a ganar a partir de ahora. Los vicepresidentes en Estados Unidos a ver si algo muy parecido a lo que pasa acá en Uruguay no tienen mucha actividad más allá de bueno, soy el segundo al mando. Y más que ella había empezado peleada con Biden, no es que ella arrancó como la candidata ideal de Biden, al revés, habían enfrentado, bueno, finalmente se formó la fórmula. Han necesitado para ganar, de algún modo era para conseguir esos otros votos y ahora Harris tiene que hacer lo mismo, va a necesitar, ahora hay un juego ahí muy político de bueno, quién es la persona que le puede aportar a Harris los votos que necesita para ganar la elección, pero en realidad es para ganar los estados que necesita para ganar la elección. Ya hay nombres en esas filas, ya hay nombres que se estén manejando para eso. No está claro, realmente no está claro, hay cinco o seis nombres desde el gobernador de Kentucky, el gobernador de Pensilvania, Pensilvania es uno de esos estados claves, esos swing states que se necesitan para ganar, recordemos que por ejemplo Hillary Clinton tuvo tres millones de votos más que Trump, sin embargo perdió la elección. ¿Por qué? Porque perdió en los estados clave, entonces la clave para ganar las elecciones en Estados Unidos es ganar esos estados que son Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Ohio, pero ahora Ohio está más bien republicano, entonces ya no se lo considera swing state, aunque siempre era como canelones en Uruguay en una época. Georgia es otro estado que siempre fue republicano pero que votó demócrata en la última, entonces no está muy claro para dónde va a ir. Las encuestas que señalen. Y bueno, no, es que las encuestas hablan de que Harris tendría un mejor desempeño que Trump, pero recién hace menos de 24 horas, ahora hay que esperar que el agua decante, que sea nominada formalmente, se supone que el 7 de agosto es cuando se la nomina formalmente antes de la convención que es el 19 de agosto, pero el 7 de agosto ya tiene que estar nominada. Igual las encuestas como decías hace un ratito. Y hay que ver cuál es la fórmula. No, que las encuestas como decías hace un rato es un indicador poco fiable si nos basamos en los últimos antecedentes que han mostrado. Claro, porque hay que ver en Estados Unidos no solo hay que ver lo que dice la encuesta a nivel general sino hay que ver estado por estado, no es sencillo. Como reparten cada uno de sus estados. Aparte, claro, ¿cuántos votos electorales tiene cada uno de esos estados? No, que esto lo escuchaba de boca de un vocero republicano con lo cual es una opinión interesada, pero que decía que las combinaciones de estados ya asegurados o que se dan por descontado favorecen mucho al partido republicano. Así que las posibilidades demócratas es tener que ganar demasiado de los que están en duda. Sí, es así. No, es que la situación en este momento es lo que dicen los analistas que se han equivocado muchas veces es que hoy por hoy Trump es amplio favorito a ganar. Es más, no solo es amplio favorito a ganar las elecciones sino aparte es amplio favorito para ganar la mayoría en las dos cámaras. lo cual es lo que genera pánico en los demócratas genera pánico aparte en los demócratas no del partido demócrata sino en los demócratas las personas que creen en la democracia y en las instituciones y los contrapesos y el control del poder porque Trump asumiría no solo el poder ejecutivo sino con un poder legislativo totalmente propicio pero aparte con terror hacia él digamos él terminó aplastando a su propio partido controlándolo y aparte con una corte suprema también controlada por él. Claro en la primera presidencia de Trump el partido republicano no estaba masivamente con él había muchos legisladores que eran muy tenían con mucha desconfianza hoy ya no hoy controla el partido por completo por completo de hecho Vance que es su candidato a vice era un antitrampista en su momento que lo componó con Hitler y ahora su candidato a vice es increíble es increíble ¿te parece que fue decisivo el atentado que vivió para que hoy sea visto como el candidato más propenso a ganar? En un país tan religioso como Estados Unidos la retórica que incluso hay pos atentado de que lo salvó Dios ¿no? un golpe de suerte él mismo dijo ¿no? fue un milagro yo no tengo que estar aquí hoy lo capitaliza para ese lado es el candidato elegido por Dios es muy fuerte eso entre los Estados Unidos y el plus de la foto todavía el plus de la foto el plus de la épica que eso le agrega una épica que no me voy a sumar a las teorías conspirativas pero que bueno que comparte con un montón de otros líderes similares que les ha pasado lo mismo sin duda sin duda el atentado lo favoreció políticamente muchísimo y era también me da la impresión de que fue como el golpe de gracia para que los propios demócratas dijeron bueno tenemos que hacer algo porque así vamos vamos con los ojos vendados al muere y bueno esto es la forma tratemos de dar un volantazo para cambiar esta campaña esto claramente cambia la campaña cambia la la estrategia de de todos de todos de todos y ahora hay que de algún modo desbarajar y dar de nuevo vos decías que los bices en Estados Unidos son un poco como acá como en Uruguay que no tienen mucho destaque sin embargo en Estados Unidos tienen el antecedente de que si han llegado a la presidencia porque el caso de Biden eventualmente podría ser el de Harris si 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 no en Estados Unidos a diferencia de acá que no ha ocurrido por lo menos no ha ocurrido en Estados Unidos si bueno George W. Bush hay varios casos de Nixon de vicepresidente que luego llegaron a la presidencia o sea que si eso es posible después el otro punto que no no me queda claro es más allá de lo que señalan las encuestas y como vienen las simpatías a nivel de los estados es como juega el perfil de Kamala Harris en una elección que es de voto no obligatorio si eso la ayuda la resta si eventualmente tiene el potencial de captar determinados electorados que eventualmente podrían no votarla o no votar habitualmente y la terminan votando no sé cómo juega ese factor en la elección siempre se dice los analistas siempre dicen que los demócratas para ganar las elecciones en Estados Unidos necesitan movilizar a todos esos que no votan que los que no votan son mucho más demócratas que republicanos necesitan justamente movilizar que es lo que logró hacer Obama en determinado momento y lo que logró hacer Biden también en la elección en la que le gana Trump o sea movilizar a la gente para que salga a votar sobre todo las minorías o sea la minoría negra y los hispanos que aparte los hispanos paradójicamente uno diría tienen que votar demócratas sí o sí porque este discurso contra la inmigración de Trump va en contra de los hispanos sobre todo sin embargo no se da eso siempre no se da el hispano que ya es que ya está viviendo y ya tiene los derechos no necesariamente ve con buenos ojos que vengan nuevos de hecho de la Florida tiene gobierno republicano y es de los más conservadores ¿tenés alguna información relativa a que a menor índice de votación ciudadana mayor beneficio para los republicanos suele ser así en general los demócratas cuando han ganado han sido con mucho voto sobre todo en las últimas la de Obama y la de Biden claramente habría que ir más para atrás no me acuerdo pero si en estas últimas necesitaron que salir a votar masivamente con índices más altos de lo habitual para poder ganar las elecciones lo otro que me asombró es un tema viejo y ya conocido pero es la apelación a noticias falsas en el discurso de Trump en la convención dijo una cosa que me pareció increíble que se pueda debatir en Estados Unidos es que El Salvador hoy porque acá estamos discutiendo siempre sobre Bukele la receta Bukele de bueno mano dura restringir las libertades individuales para terminar con el delito bueno es de recibo hay gente que le parece bien hay otras que nos parece mal pero Trump dijo una cosa increíble dijo que El Salvador no tiene más delito no por todo esto sino porque les mandó a los delincuentes a Estados Unidos y bueno y así en esos términos se discute en Estados Unidos me parece absolutamente increíble es un desafío al periodismo también total bueno de hecho si vos te fijás tanto después del debate como después de la convención ya hay como una dinámica aceitada bueno salen los medios a decir bueno cuáles son las mentiras que dijo Trump y son siempre una gran cantidad de mentiras dice muchas mentiras cada vez que habla además de la propaganda que se usa la propaganda mentirosa que también utiliza dentro de la campaña que es el gran problema que estamos viendo hoy en día que se está viviendo hoy en las democracias occidentales o sea la posverdad lo que está cambiando a humo la democracia es la forma como nos comunicamos hoy y como la gente está cada vez más desinformada y desinformada al punto de que ya medio que le da igual porque eso es lo que genera la posverdad no es que la gente necesariamente crea en las mentiras sino que le dé medio igual y entonces creo en el líder muy bien vamos a seguir atentos como sigue todo esto en Estados Unidos Ariel Klein corresponsal de la CNN muchas gracias por haber venido gracias a ustedes muchas gracias hacemos un...